Y de nuevo, esto demuestra una vez más, una vez más de mil veces más, que lo que se impone políticamente por sobre las clases menos favorecidas es la voluntad de la clase media, la voluntad ciudadana, lo que se llama aristotélicamente la voluntad ciudadana, que es quienes quieren más paz y más derechos individuales, más libertades, por sobre quienes no tienen ni siquiera derecho a reclamar derechos porque no les alcanza ni para comer. Una vez más, queda demostrado este precepto, digamos, lo cual no significa que esa voluntad de las clases medias no esté ciertamente cooptada por otras clases más favorecidas, lo cual hace mucho más complejo el marco de análisis sobre la cuestión. El verdadero gran derrotado en todas estas victorias neofeministas es precisamente el partido que se adjudica las victorias neofeministas, que son los clásicos partidos comunistas, socialistas y demás. Además, del marco revolucionario, digamos, es a lo que básicamente a la estructura arcaica antigua de esos partidos, es a lo que el ciudadano le dijo que no lo quiere más, y se lo dijo en varias oportunidades. Al neoliberalismo también se le ha dicho que no se lo deseaba más en muchas oportunidades, pero precisamente se lo ha dicho el obrero, se lo han dicho las luchas sociales, se lo ha dicho otro sector, otra clase social. Ocurre sí el fenómeno de la venida menos de varias clases medias, pero al aparato político involucrar el emplear en el Estado a un montón de personas puntuales, de vuelta se sostiene esos Estados que mantienen a la clase media, digamos. Entonces las complejidades, en el marco de estas situaciones, son mucho más extremas que en otras épocas, y de hecho casi ya no existe la figura del obrero clásico. El obrero clásico, que es la mayoría, en la actualidad universal, prácticamente dentro de esas batallas culturales se nota claramente que es minoría. Por eso también el cambio de las discursividades involucra una velocidad en el juego político que no deja ver la realidad en sus confines más extremos e intrincados, sino que deja ver superficies, capas superficiales. Y al respecto de las capas superficiales, hoy le señalaba a una chica que si vas a citar las hipocresías sobre qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido, en realidad esa conveniencia es negociable. Una persona mata en la calle a alguien y va a presa, y en una guerra hace una masacre, asesina a millones de personas y es condecorada. Es negociable, se entiende, las sociedades hipócritamente construidas negocian qué es lo que se castiga y qué es lo que se premia. Y la discusión es mucho más profunda de lo que la quieren plantear ustedes. Si se quedan solamente en la superficie, es porque alguna comodidad encontrarán en esa superficie, pero es mucho más profundo el debate. Gracias.